Las más de 600.000 personas usuarias de las líneas 1, 2 y 3 del Metrobús podrán comprar o recargar su tarjeta de movilidad integrada y pagar sus viajes de manera rápida, segura, usando sus líneas de débito, crédito, billeteras electrónicas, CODI y dispositivos inteligentes como teléfonos, relojes, etc. Con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía más opciones que faciliten el acceso al Metrobús, el secretario de movilidad Andrés Layus Loaesa y el director general del Metrobús, Roberto Capuano Trip, anunciaron una tecnología de punta para el pago de viajes y que coloca a este sistema de transporte como de los más innovadores a nivel internacional. Para esto, se sustituyeron 366 máquinas de recarga en las 122 estaciones de las tres líneas por equipos de peaje nuevos, que cuentan con la infraestructura de pago sin contacto, para que las y los usuarios puedan acceder de manera ágil con solo introducir su tarjeta bancaria en la ranura correspondiente o en el lector digital de la máquina. En caso de ser sin contacto, basta con acercar el plástico para realizar la compra o recarga de su tarjeta M1. En tanto, quienes cuenten con un teléfono o reloj inteligente que tenga billetera electrónica o tarjetas bancarias con tecnología sin contacto, solo deberán colocarlos en el lector digital de máquina o torniquete y podrán ingresar sin usar la tarjeta de movilidad integrada. Al respecto, el titular de la CEMOBI enfatizó que este proceso forma parte de la homologación y generalización del uso de la tarjeta de movilidad integrada.